En esta audiencia pública corresponde al Pleno del Tribunal Constitucional supervisar el cumplimiento de la sentencia extraída del expediente número 05436-2014-PHC-TC referida al hacinamiento de los penales. Para ello han sido convocados el ministro de Justicia, Eduardo Vega Luna, la presidenta del INPE, Susana Silva Hasenbank, el director del establecimiento penitenciario de Pocoyay en Tacna y el favorecido en la demanda de avias corpus. ¿Pero de qué trata el caso? El interno del referido penal tacneño de iniciales CCB planteó una demanda de avias corpus porque consideró que se vulneró su derecho a un trato digno, ya que dormía en el suelo y no recibía atención médica. Las autoridades no atendieron su pedido. En ese sentido, el tribunal declaró que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional. En la sentencia se ordenó al director del establecimiento penitenciario de Tacna que dé respuesta por escrito inmediata al pedido del interno. En la sentencia se exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que elabore un nuevo Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2021-2025 con características de política de Estado que deberá elaborarse en un plazo no mayor a tres meses. Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que evalúen un plazo no mayor a tres meses ampliar, modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para superar, progresivamente, dicho estado de cosas inconstitucional, así como evaluar la decisión de reestructurar integralmente el INPE a fin de redimensionar el tratamiento penitenciario con fines de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Al Ministerio de Economía y Finanzas, adoptar las medidas necesarias para asegurar los recursos económicos que permitan cumplir con lo dispuesto en la sentencia. Al Poder Judicial, a identificar un adecuado nivel de equilibrio entre los principios y derechos que se encuentran involucrados al dictar las prisiones preventivas. Asimismo, declaró que si en un plazo de cinco años, que vencerá en el año 2025, no se consigue superar dicho estado de cosas inconstitucional, se deberán cerrar seis establecimientos penitenciarios que hayan alcanzado mayores niveles de hacinamiento y que a la fecha son los de Chan Chamayo, 553%, Jaén, 522%, Callao, 471%, Camaná, 453%, Abancay, 398%, y Miguel Castro Castro, 375%, o aquellos seis establecimientos penitenciarios que al vencimiento de dicho plazo tengan los mayores niveles de hacinamiento. Gracias por ver el video.